¿Sabías que las abejas tienen una habilidad sorprendente y que además es poco conocida? Este pequeño insecto, tan vital para nuestro ecosistema, puede reconocer rostros humanos a pesar de su pequeño cerebro. Las abejas han demostrado poseer una inteligencia asombrosa que desafía nuestro concepto de la cognición en los insectos. El proceso por el cual las abejas reconocen y memorizan rostros humanos es fascinante, utilizando un método similar al que usa el humano. Las abejas observan y analizan aspectos faciales como la forma, la luz y las sombras. Al ser criaturas dotadas de una visión compuesta, pueden separar los diferentes elementos de una cara y almacenarlos en su memoria. Este reconocimiento no es casual, ya que las abejas asocian los rostros humanos con recompensas como el néctar, que refuerza su capacidad de recordar. Este fenómeno no solo resalta la inteligencia de las abejas, sino que también subraya su capacidad para interactuar con el entorno que en muchos aspectos les es ajeno. Las abejas, especialmente las melíferas, son esenciales para la polinización, un servicio ecosistémico que se traduce en alimento y flores que todos disfrutamos. Pero el entendimiento de su cognición nos brinda una nueva apreciación de su papel en el medio ambiente. Los estudios han demostrado que esas pequeñas polinizadoras son capaces de diferenciar entre rostros humanos, y eso ha abierto un campo fascinante en la investigación. Sobre la cognición animal, las abejas utilizan su habilidad para reconocer rostros en la búsqueda de fuentes de alimento, ayudándose a identificar y recordar las flores que han visitado. Este tipo de memoria es crucial para su supervivencia, ya que les permite optimizar su rendimiento al recolectar néctar. Además, este descubrimiento nos invita a reflexionar sobre la naturaleza misma de la inteligencia en el reino animal. A menudo conectamos la inteligencia con la complejidad de un cerebro, pero las abejas no nos demuestran que la adaptabilidad y la eficacia en la resolución de problemas no solo se limita a seres con cerebro grande. Evaluar la cognición de las abejas nos permite explorar nuevos horizontes en el entendimiento de las capacidades, en especial que antes considerábamos simples. Así, estas pequeñas criaturas nos enseñan que la inteligencia puede tomar muchas formas en la vasta red de la vida y que nos rodea. ¡Gracias!